Luego, metabólicos como errores sin dato de metabolismo, problemas congénitos del recién nacido y una miscelánea. Leo las preguntas. La definición de polisitemia como problema. Vamos a ver polisitemia, anemia y trastornos hemorragíparos de recién nacido. Polisitemia. Tiene importancia este problema porque la polisitemia puede dar síndrome de hiperviscosidad. O sea, mala perfusión tisular por la viscosidad que la sangre tiene al haber un hematocrito elevado. Ese valor de hematocrito elevado es más del 65% en sangre venosa, no del talón, no capilar, sino sangre venosa. En cuanto a la etiología, se puede entender fácilmente que si hay un retraso del pinzamiento del cordón umbilical más allá de los tres minutos, o es un parto, por ejemplo, domiciliario donde nadie supo manejar el tema del clambaje del cordón y hubo conexión materno-fetal, materno recién nacido durante un tiempo mayor, puede haber con eso transferencia de sangre extra que puede provocar polisitemia. Transfusión gemelo a gemelo. En estos casos, un niño puede estar pálido y el otro bebé lleno de sangre rebosante, y esto puede provocar polisitemia. Igual en la transfusión materno-fetal que ya comenté. ¿Por qué la hipóxia intrauterina puede provocar polisitemia? Por ejemplo, lo que sucede en un niño con RSIU. Un niño con RSIU tiene riesgo de polisitemia y síndrome de hiperviscosidad. ¿Cuál es la razón? Que la hipóxia provoca respuesta de elevación del hematocrito, para compensar ese problema de hipóxia. Y eso puede provocar entonces polisitemia. Y el síndrome de Beckwith-Wiedemann, que es un problema raro e infrecuente. Lo principal en la parte clínica es la presencia de plétora. Pero como este problema se refiere a tránsito disminuido de la sangre al nivel capilar, que puede provocar mala perfusión de los diferentes tejidos, se puede manifestar cuadro clínico en esos diferentes tejidos. Corazón, insuficiencia cardíaca, sistema nervioso, convulsiones o irritabilidad. A nivel intestinal, la mala perfusión mesentérica puede provocar alguna alteración en la función intestinal. En la función renal, puede haber disminución de la función renal por mala perfusión a nivel renal, etc. Todo eso puede presentarse en un niño que presenta hiperviscosidad o simplemente polisitemia. Y la hiperbilirudemia tiene relación con la masa eritrocitaria adicional que es hemocaterizada y que es una fuente potencial de bilirrubina. Y además, señalar y resaltar la hipoglicemia. ¿Por qué habría hipoglicemia en un niño con polisitemia? La razón es que esos glóbulos rojos tienen metabolismo y pueden consumir la glucosa que está en ese medio. Así que puede haber polisitemia con hipoglicemia por la razón que es puesto. Una complicación de la polisitemia es que se presente el síndrome de hiperviscosidad, que ya sería un cuadro más severo. Y puede llegar a un extremo como trombosis venosa, por esa gran coagulidad que tiene la sangre, por la estacia sanguínea y lesiones en el sistema nervioso central. Entonces, el temor que hay con polisitemia es que haya hiperviscosidad y que hayan secuelas neurológicas por ese problema. No es frecuente encontrar problemas de este tipo, no es frecuente, pero cuando tienes polisitemia, más del 65% en sangre venosa, no de hematocrito, lo que debes hacer es hexaguino de transfusión parcial. La parcial es para polisitemia. Y la total, hexaguino de transfusión total, es para recambio sanguíneo en el caso de incompatibilidad o enfermedad hemolítica. De igual manera, siempre se tiene en cuenta la bolemia del recién nacido, que es 80 mililitros por kilo de peso. Lo que vamos a hacer con el sanguíneo de transfusión parcial es hacer un recambio de sangre, pero no sangre por sangre, sino sangre por suero salino, con la intención de generar una hemodilusión y disminuir el hematocrito. Por ende, lo que tenemos que tener en cuenta es el hematocrito que he encontrado en el paciente y a qué hematocrito lo quiero llevar con la hemodilusión. Y la fórmula es hematocrito encontrado menos el ideal sobre el hematocrito encontrado por la bolemia, 80 por kilo. Hay que llevar el hematocrito a un valor por debajo del 55% para que esto permita la buena circulación sanguínea. Si a ustedes les resulta difícil memorizar si es primero el encontrado o luego el ideal o al revés, como me dijo un interno, doctor, yo sé, yo sé cuáles son los datos para la fórmula, pero la verdad no sé cuál va primero, si el hematocrito encontrado o el hematocrito ideal. Yo le digo, obviamente tiene que ir el más alto primero y luego el más pequeño. El hematocrito encontrado es el más alto que está en el paciente y el ideal es al que lo quiero llevar. Es obvio eso. En cuanto al tema anemia, vamos a distinguir lo que es anemia patológica y anemia fisiológica. ¿Qué significa anemia fisiológica? Que cuando un niño nace hay una progresión, una progresiva disminución de los valores de hemoglobina y hematocrito que va más o menos entre los dos y tres meses de edad, para luego nuevamente comenzar a elevarse. Eso es lo normal, una progresión de disminución de los valores de hemoglobina. Y esto se debe a varias razones. Por ejemplo, hablemos de la fisiología de esta parte. El hígado normalmente produce eritopoietina. Y es el hígado el que va a permitir que haya niveles elevados de glóbulos rojos en la sangre fetal. En la aorta fetal, recuerden ustedes que hay un porcentaje de saturación bajo, 58%. Y esa hipoxemia va a provocar respuesta de glóbulos rojos elevadas. Por esa razón el niño tiene hematocrito mayor que el niño recién nacido, pero no debe ser mayor que el 65% cuando nazca. Cuando el niño nace, la eritopoietina se hace indetectable. Ya no es la eritopoietina hepática la que va a permitir esta respuesta de formación de glóbulos rojos. Ya es indetectable. Y además la saturación cambia de 58% a 95% en el sistema arterial. Por ende, todos esos elementos que estimulan la formación de glóbulos rojos desaparecen. La 2,3-DPG, el 2,3-difosfoglicerato, está elevado al nacer. ¿Qué hace el 2,3-difosfoglicerato? Disminuye la afinidad de la hemoglobina al oxígeno. ¿No es cierto? Entonces, está elevada al nacer. ¿Qué significa? Que disminuye más esa afinidad. Por ende, el resultado es, se libera oxígeno. El 2,3-difosfoglicerato elevado favorece la liberación de oxígeno a los tejidos. La hemoglobina con niveles más bajos se logra entre las 8 a 12 semanas de vida. Entonces, cuando después de 2 meses a 3 meses de vida del recién nacido, ya ha disminuido la hemoglobina tanto, o sea, el punto nadir, ¿no? En esos 2 o 3 meses de edad, ahí nuevamente comienza la estimulación de eritopoietina, que aumentan los hematíes y permite una elevación progresiva que más o menos llega hasta el año de edad. Esos depósitos de hierro con que el niño nace también disminuyen progresivamente y duran más o menos de entre 15 a 20 semanas. O sea, casi 20 semanas, estamos hablando de 4 por 5, 5 meses aproximadamente. 4 a 5 meses aproximadamente. Por esa razón, muchas veces se indica hierro a partir del cuarto o quinto mes de vida, debido precisamente a que existe un concepto de que hay una depresión del hierro que el bebé recibió de la mamá. Ahora, hemos hablado aquí de anemia fisiológica. En otras palabras, es bueno saber y conocer que hay una disminución de hemoglobina que llega a un nadir en el segundo y tercer mes en un recién nacido sano. ¿Está bien? Pero, ¿qué es la anemia de la prematuridad? Es como la anemia fisiológica, que es normal en un recién nacido sano, pero que sucederá en un prematuro. Un prematuro que tiene las siguientes características. Al nacer prematuro, tiene menos herencia de hierro de la madre, porque nació antes. Porque esa herencia de hierro es mayor justamente en el último trimestre. Tiene glóbulos rojos que se van a romper, no a los 120 días como en el adulto, ni a los 90 días como en el recién nacido a término, sino a los 70 días antes ocurre la hemocateresis de los glóbulos rojos del prematuro. Entonces, por esas dos razones, y además de que tiene un déficit de vitamina E relativo, que estabiliza los glóbulos rojos, entonces todos esos factores determinan de que esa anemia en el recién nacido prematuro se va a presentar durante los meses siguientes después de nacido, pero va a llegar a un nadir antes que en el recién nacido a término. Y ese nadir es entre el mes y dos meses de edad. O sea, cuatro a ocho semanas. En el anterior era ocho a doce semanas, aquí es de cuatro a ocho semanas. En el anterior era de dos a tres meses, aquí es de uno a dos meses de edad. El nadir, el punto más bajo de valor de hemoglobina, que disminuyó progresivamente, fisiológicamente, en el recién nacido prematuro, por esos factores. Acá está el cuadro resumen. En el término, el valor que va a alcanzar más o menos es 11 gramos por ciento entre los dos o tres meses de edad. Pero en el pretérmino, hay obviamente pretérminos y pretérminos, pero en el general sería no once, sino diez, no doce semanas, sino diez semanas u ocho semanas. Hagamos caso al anterior dato, que es más fácil de recordar. Tres a cuatro meses. Perdón, dos a tres meses, ¿no es cierto? Y aquí uno a dos meses en el pretérmino. ¿Está bien? Pasamos a describir anemia ya por causas no fisiológicas. Entonces, puede haber anemia por pérdida sanguínea. Pérdida. Puede haber anemia por hemólisis y puede haber anemia por menor producción. Miren el cuadro, miren por favor. Por menor producción, por hemólisis y por pérdida. Todo esto en el recién nacido. Anemia neonatal. Por pérdida sanguínea. Fácil de entender. En el momento del parto, pérdida obstétrica. Pérdida oculta de sangre. Transfusión fetomaterna. O sea, pasa sangre del feto a la mamá, digamos, en el momento en que él nace. Nació en un taxi y alguien puso al bebé más arriba que la mamá, etc. Cualquier condición en la cual haya transfusión fetoplasentaria. En hemorragia fetoplasentaria. DPP, por ejemplo. En la transfusión gemelo a gemelo. Puede haber pérdida por hemorragia intracranial. Sobre todo, y hemorragia intracranial, recuerden ustedes, es en el prematuro. Hemorragia intraventricular en el prematuro. Pero también puede haber hemorragia por traumatismo en el parto podálico o el precipitado. En hipoxia puede haber también hemorragia. Puede haber hemorragia neonatal, por ejemplo, en un niño que está en ventilación mecánica, porque una causa de hemorragia pulmonar es justamente la ventilación mecánica en un recién nacido prematuro. Puede haber hemorragia neonatal en un niño que ya presenta el cefaloematoma o que nació por parto podálico y tiene hemorragia retroperitoneal o visceral. Puede haber hemorragia gastrointestinal en un niño con NEC, ya dijimos el prematuro, o el NEC en un niño RCU. O también puede haber hemorragia umbilical ya por algún descuido, digamos, por falta de clampaje o clampaje que se desprende después del corte, etc. Sucede en las cesáreas. A veces al niño lo entregan y la pinza que se utiliza es una pinza ineficiente, que no clampa bien. Entonces, a veces en el camino se desclampa y de pronto hay un chorro de sangre que sale el bebé. Y iatrogenia. Se refiere a iatrogenia a un daño que no se provoca intencionalmente. En este caso, si tú tienes que hacer un corte para hacer una cesárea, necesariamente tiene que haber una cicatriz. A eso se llama iatrogenia. Entonces, a un niño que lo tienes que estudiar porque necesariamente tienes que tomar después de sangre, de todas maneras se va a anemizar. Es iatrogenia, pero no es malintencionado. Es algo que tiene que suceder porque no puedes hacerlo de otra manera. A salvo que haya otra manera, bueno. Pasamos a las hemólisis. Y aquí ya paso por alto esto porque hemos visto de causa inmunológica, las anormalidades de los hematíes como esferocitosis. Y las anormalidades enzimáticas o hemoglobinas en el glóbulo rojo del recién nacido. Y también puede haber hemólisis adquiridas en niños que tienen una infección, CID o déficit de vitamina E. También, obviamente puede haber hemólisis por otras causas distintas a las que ya hemos mencionado. Y por menor producción puede haber infección que afecta a la médula productora como conrubiola y parvovirus. Hay un síndrome de Diamond Blackfang. Leucemia congénita. La leucemia congénita es un problema que se presenta con mayor incidencia en niños con síndrome Down. Si un niño tiene síndrome Down y tiene una leucocitosis importante que sobrepasa los valores normales, uno piensa en reacción leucemoide o leucemia congénita. Y en niños con síndrome Down se da esta situación. En osteopetrosis, uso de fármacos. Fármacos, por ejemplo, como cloranfenicol. Y anemia fisiológica o anemia de la prematuridad que ya ha sido explicada. Hemorragias. En cuanto a las hemorragias, tenemos hemorragias por deficiencias y por anomalías genéticas o congénitas de la coagulación. En cuanto a las hemorragias por deficiencias, la más importante es la deficiencia de los factores de la coagulación dependiente de vitamina K. Tanto es así que en el manejo de un recién nacido se aplica vitamina K cuando el niño nace. Precisamente porque uno quiere evitar la enfermedad hemorrágica del recién nacido por deficiencia de los factores dependientes de vitamina K que son el 2, 7, 9 y 10. También puede haber hemorragia por deficiencia cuando usas antibióticos de amplio espectro que borran la flora, desaparecen la flora intestinal productora de vitamina K. Porque son las bacterias las que producen vitamina K. Entonces, cuando un niño está hospitalizado a larga data y tiene antibiótico de terapia amplio espectro, estamos periódicamente administrando la vitamina K para que tenga una fuente potencial para que pueda formar los factores de la coagulación, ya que la flora puede haber estado o puede estar erradicada. Si no usaste vitamina K al nacer, puede haber enfermedad hemorrágica. Y también algunos fármacos que la madre usa como difenilidantoína, fenorvital, salicilatos pueden interferir con la vitamina K. Y los cumarínicos, cuando la madre tiene una indicación expresa de uso de cumarínicos. Trastornos de la coagulación en una madre complicada, también puede provocar hemorragias por deficiencias y otros. En cuanto a anomalías hereditarias de los factores de la coagulación, la hemofilia A, la hemofilia B, que seguramente ustedes han revisado o van a revisar en pediatría. La enfermedad de Von Willebrand, que es una presentación de deficiencia de la actividad del factor 8, porque esto también depende del factor de Von Willebrand. En esta enfermedad, lo que hay es una inactividad en la agregación plaquetaria, porque esto tiene que ver con esa función. Y la difidogenemia. Hemorragias por trastornos plaquetarios, también pueden haber congénitos, como los cualitativos, la trombocetemia de Glassman, donde las plaquetas están en número normal, pero son perezosas, no actúan bien. Y factores cuantitativos o trastornos cuantitativos, como la púrpura trombocitopenica idiopática materna, PTI materna, trombocitopenia a lo inmune, neonatal. En este caso es exactamente lo que sucedería, como cuando hay incompatibilidad OVA. Puede haber la situación en la que el bebito hereda antígenos plaquetarios paternos, y estos antígenos plaquetarios paternos son incompatibles con la madre. Entonces la madre desarrolla anticuerpos contra esos antígenos plaquetarios y destruye las plaquetas. Eso también he visto algún par de veces. No es muy frecuente, pero sucede bajo el mismo sustrato fisiopatológico de la incompatibilidad. Madres con preeclampsia materna grave, con síndrome de HELP o CID, pueden eso también provocar trastornos plaquetarios. Anemia Fanconi, que es una anemia hereditaria. Y en la leucemia congénita, que ya expliqué, al ser leucemia hay invasión de médula ósea y puede provocar anemia por mala producción de glóbulos rojos y también por mala producción de plaquetas. En el consumo de plaquetas por alteraciones vasculares, donde hay alteraciones vasculares gigantes, como en el síndrome de Karzavak-Merritt, puede haber secuestro plaquetario y eso explica la disfunción plaquetaria. Secuestro plaquetario. Y puede haber traumatismos que generen hemorragias diversas, como ya lo hemos mencionado y explicado anteriormente. O sea, por más que tengas un factor de coagulación o plaquetas con función óptima, un traumatismo intenso puede provocar hemorragia. La pre-APT. La pre-APT sirve para confirmar que la sangre en el tubo digestivo de un recién nacido es de origen materno, o sea, es sangre aglutida. Cuando ustedes pasan visita en el alojamiento conjunto, pueden encontrar a un bebito mamón, sano, saludable, con buen color, normal. Pero la mamá está asustada y te enseña el pañal, en donde ha habido una evacuación importante de sangre, roja rutilante. Y uno se pregunta, eso no puede ser del bebé, porque si se hubiera evacuado eso, el bebé estaría descompensado. Entonces, para salir de la duda, bueno, tú antes preguntas a la mamá, a ver señora, para ver los pezones cómo están, agritados, lacerados y sangrantes. O bien el parto se prolongó, hicieron un epicio muy precoz y el bebé desgluteó sangre cuando nació. O nació en podálica y a la salida desglute sangre porque sale después del cuerpo, la cabeza. Bueno, todas esas situaciones pueden desglutir sangre el bebé, puede haber desglutido sangre. En este caso se hace la pre-APT. Y la pre-APT es una muestra de heces que la llevas al laboratorio, si te sale positiva significa sangre materna, sangre desglutida. Y el bebé está sano, no es sangre propia, sino es sangre materna. Entonces, no le tienes que hacer pruebas de coagulación, nada, nada al bebé, ni transfusiones, ni nada. ¿Cómo podríamos, cuál sería la base aquí para comprender el tema? Es que habría una diferencia entre sangre adulto y sangre de recién nacido que tiene un componente de sangre fetal. Entonces, cuando es sangre adulto, es sangre de la mamá. Trombocitopenia se define por plaquetas menos de 150.000 por milímetro cúbico. Cuando es menos de 50.000 es grave. Se acabó mi... Señorita. Se acabó la batería, por favor, para poder continuar. Señorita, hola. Hola. La señorita, ¿dónde está? ¿Se fue? ¿Se fue? Se acabó la batería. ¿En qué página estamos? ¿19? Ya, trombocitopenia, grave cuando es menos de 50.000. Y puede presentar sangre espontánea cuando es menos de 20.000. Cuando un cirujano quiere entrar a la sala, pide que las plaquetas estén por lo menos por encima de 50.000. Cuando esté menos de 20.000, el niño estornuda y puede sangrar. Bien, la siguiente lámina, la siguiente temática corresponde a problemas metabólicos. A mí me pidieron que haga solamente hipoglicemia, hipocalcemia, pero en verdad les estoy presentando todo, todo, todo en forma muy resumida para que tengan alguna idea de los problemas metabólicos más frecuentes. Sería hipoglicemia, hiperglicemia, hipocalcemia e hipercalcemia, hipomagnesemia e hipermagnesemia. Por lo menos les voy a presentar los valores y algo en el cuadro clínico de cada uno de ellos. Obviamente me voy a detener un poco más en lo que es hipoglicemia, porque hipoglicemia es un diagnóstico bastante frecuente en recién nacidos. Miren, el cuadro dice que un valor referencial para considerar hipoglicemia es menos de 47 miligramos por ciento. Y esto lo resalto porque cuando hemos visto, Es bien rápida la señorita, porque cuando hemos visto Cuando hemos visto preguntas anteriormente, en la vez anterior, había una respuesta que decía 40. Y 40 era la respuesta en mi época. Y en mi época, cuando hice internado, fue en el año antes del 91. Yo hice residentado entre el 91 y el 94, ¿se imaginan? Yo parezco bien chivolo, pero ya tengo bastante tiempo en esto. Entonces, ¿por qué es menos de 47? Hay diferentes fuentes que refieren esto. Y ese es un valor operativo. Porque el concepto ahora es que yo tengo que evitar que el niño instale una hipoglicemia Porque puede haber riesgo a futuro de neurodesarrollo. Entonces, el valor operativo menos de 47 implica una conducta terapéutica Que no es necesariamente un endovenoso a todo niño que tiene hipoglicemia con valores menores de 47. Antes, con menos de 40 era endovenoso. Ahora, hay un manejo previo. Menos de 47 detectado. Entonces, manejo el cuadro con leche materna o de fórmula. 8 cc por kilo de peso. Y monitorizo al niño cada hora, al siguiente hora, con glucosa. Y le estoy asegurando aporte oral para que el niño no tenga ese riesgo de desarrollar una hipoglicemia Más pronunciada y sostenida que pueda hacerle daño neurológico. Entonces, un valor operativo. Y se hace el manejo independientemente de si tiene síntomas o no. Síntomas o no, manejo si es menos de 47. Ahora, la hipoglicemia según su duración puede ser transitoria o persistente. La transitoria es la más frecuente. Y se autolimita en los primeros 7 días o antes. No es eterna. La madre siempre dice, doctor, ¿y va a tener siempre este problema? No, esto es de la primera semana nomás. Luego ya no se repite. En cambio, la persistente tiene otra connotación. Por ejemplo, puede ser un hipotiroidismo congénito. O puede ser un error innato del metabolismo. Es otra la connotación de una persistente. O una necidio-blastosis también. En cuanto a la etiología, tenemos. Puede haber hipoglicemia en un recién nacido porque tiene disminuidos los depósitos de glucógeno. Que aportan glucosa al niño. O una disminución en la producción endógena de glucosa. ¿Quiénes tienen este problema? Los PEG. Los RCU pueden agregar eso. Hijos de madre diabética. O RCU sería restricción. No retardo, sino restricción del crecimiento intrauterino. Un RCU PEG, hijo de madre diabética, tiene una disminución de los depósitos de glucógeno. ¿Por qué un hijo de madre diabética? Porque tiene un hiperinsulinismo relativo después de nacer. Al nacer, más insulina que glucosa porque ya se cortó el cordón umbilical de la madre hiperglicémica. Entonces, ese hiperinsulinismo consume glucosa y consume los depósitos. A ese niño le falta depósito. A pesar de ser un niño que puede ser grande y macrosómico. Aumento de la utilización de glucosa. Un niño con distrés respiratorio, con sepsis, asfixia. Un niño enfermo con alto metabolismo puede utilizar más glucosa y tener riesgo de hipoglicemia. Y ojo, cuando el niño tiene asfixia perinatal, la glucosa que debe tener en sangre debe ser mayor de 60 para poder evitar más riesgo de daño al sistema nervioso central, ya dañado por la asfixia. Y puede haber hipoglicemia por falta de aporte. Si el niño nace y no recibe sustrato, leche, no va a tener aporte. Entonces, tarde o temprano va a depletar sus depósitos. Entonces, recuerden, disminución de la producción o de los depósitos, aumento del uso de la glucosa y falta de aporte. Y la hipoglicemia persistente, que como aquí dice, tiene como causa más frecuente al hiperinsulinismo congénito, llamado también necidioblastosis. En este caso son niños macrosómicos que tienen una histología pancreática variable, pero donde hay hiperproducción de insulina. Una proliferación, aumento de los silotes de Langerhans que secretan insulina. Un crecimiento difuso de todo el páncreas. Es un problema congénito que muchas veces requiere ablación del páncreas o parte del páncreas para que evite esa exposición a hiperinsulina. Otra segunda causa, después del hiperinsulinismo congénito, es el hipopititorismo. O sea, una falla de la glándula madre que disminuye todo el resto de glándulas en cuanto a su función. Tenemos también hipoglicemia persistente por insuficiencia adrenal. Ya eso es mucho más raro. Y puede haber hipoglicemia persistente en defectos metabólicos congénitos o llamados también errores innatos del metabolismo. Tenemos errores innatos del metabolismo en diferentes líneas. De los azúcares, de las proteínas y de las grasas. En este caso serían los azúcares. Por ejemplo, en glicogenolisis, en gluconeogénesis y en cetogénesis. Obviamente, entonces, si ustedes tienen como cuadro clínico a un niño con hipoglicemia que tiene más de 7 días, ese diagnóstico es más severo, por esos diagnósticos, es más severo que la hipoglicemia transitoria. En cuanto a la incidencia, por ejemplo, la definición es variable, como ustedes han visto, 47, 40, 60. Entonces, por lo tanto, es variable la incidencia. Pero en G, grandes edad gestacional, la incidencia es menor que en PEJ. O sea, entre los dos más riesgo tiene el niño con PEJ. Porque nace depletado de depósitos. El hijo de madre diabética presenta hiperplasia de islotes de Langerhans con hiperinsulinismo por esa hiperplasia. Y esto se debe a que el niño, durante largo tiempo en el embarazo, ha estado expuesto a hiperglicemia materna. Y por eso le produce al niño hiperinsulinismo. Que repito, cuando nace el niño y ya le cortaron el cordón umbilical, ya no hay más glucosa que le provee la madre al bebé, pero hay hiperinsulinismo del bebé que provoca hipoglicemia. Cuando un niño nace, eso es tema fisiológico, cuando un niño nace tiene más o menos glicemia, que representa un 70% de la glicemia materna. Luego de eso, a la hora, dos horas, llega un nadir, a un punto mínimo de valor de glucosa, y que luego comienza a incrementarse entre la cuarta y sexta hora. Entonces, cuando, si nosotros sabemos el comportamiento de esta curva de la glucosa, sabemos esto, podemos hacer un control o dosaje entre la hora y dos horas de vida postnatal, si queremos hacer un control de glucosa, y encontrar la hipoglicemia o el riesgo de hipoglicemia. Tanto en sintomáticos, la hipoglicemia o el riesgo de hipoglicemia. Tanto en sintomáticos como en asintomáticos puede haber daño al sistema nervioso central, pero no hay un valor definido que te diga, este valor te produce daño. Claro, hipoglicemia más asfixia, más daño, pero un valor específico no lo sabemos. Y esto tiene una relación directa con las características que tiene el sistema nervioso central en cuanto al uso de sustrato metabólico. Felizmente, el sistema nervioso central no solo depende de glucosa, aunque es su principal fuente de energía, eso sí, quiero ser claro. La glucosa es la principal fuente de energía del cerebro, pero tiene otras alternativas metabólicas, otros combustibles, como el ciclo de las pentosas, y también sabe usar cuerpos cetónicos como fuente de energía. Precisamente, la leche materna, la leche materna tiene cuerpos cetónicos, también tiene ácidos grasos libres, entonces otros sustratos le proveen energía al cerebro, felizmente, no solo de glucosa, pero la glucosa es la principal fuente de energía. Por lo tanto, siempre hay que manejar la hipoglicemia. El cuadro clínico, lo más característico es el temblor fino o tremores, pero el niño puede estar cianótico, deprimido, hipoactivo, puede hacer apnea, convulsionar, hipotónico, con llanto débil, succión débil, hipotérmico, lo exagerado puede presentarse, pero lo más común es que el niño se encuentre despierto, pero presente un temblor muy finito. Y bien despierto, pero con temblor fino, le hace glucosa y sale bajo. Con lactancia materna, ya dije, la lactancia también provee, también, entre otras cosas, cuerpos cetónicos, que es sustrato de energía para el cerebro. El tratamiento, debo evitar la hipoglicemia, anticipándome, previniendo, sabiendo los factores de riesgo, hacer mediciones seriadas de glucosa cuando tengo riesgos, y alimentación precoz lo más pronto posible, sobre todo con leche humana. Pero si ya tengo necesidad de hacer un tratamiento con destroza endovenosa, si la tengo que tratar con destroza endovenosa, tiene que ser con glucosa al 10% a 2 mililitros por kilo de peso, endovenoso lento y necesariamente seguido de una infusión continua de glucosa. Aquí quiero aclarar lo siguiente. Parece que aquí dice que solamente se da glucosa al 10% endovenoso. No, también se da alimentación. Cuando es menos de 47 y más de 32 miligramos por ciento de glucosa, está indicado según una academia canadiense, un esquema de trabajo canadiense, dice entre 32 y 47, o sea, más de 32 menos 47, se da leche, sea humana, de la mamá, sea insuficiente, o fórmula a una dosis de 8 cc por kilo de peso. Acá, 8 cc por kilo de peso cuando el valor es menos de 47. Y si tengo que dar endovenoso, ya vamos a ver la condición en la cual doy endovenoso, tiene que ser destroza al 10%, que equivale a 2 mililitros por kilo de peso, que equivale a 200 miligramos de glucosa por kilo de peso. Si ustedes sacan la cuenta, ¿cuántos miligramos hay en 2 mililitros de destroza al 10%? Son 200 miligramos. 100 por cada mililitro. La dosis es 200 miligramos por kilo. Puede haber una pregunta donde no les digan 2 por kilo, que es lo clásico, lo que todo el mundo conoce. Si te preguntan qué dosis es exactamente miligramos, es 200 miligramos por kilo de peso. Pero necesariamente se debe continuar su raying con infusión endovenosa continua de destroza, que dé un flujo de 5 a 8, 4 a 8 miligramos por kilo por minuto. No necesariamente debe haber un flujo continuo de glucosa posterior al tratamiento, porque de lo contrario puede haber un rebote. ¿Qué significa esto? Si le doy una carga de glucosa, el niño libera insulina, se desaparece la glucosa y sigue la insulina, porque tiene un tiempo de vida medio mayor. Esa insulina más alta, sin glucosa, genera una hipoglicemia, que puede ser de rebote, a menos que luego del bolo hay una infusión continua con un VIG de 4 a 8 miligramos por kilo por minuto. Este es el esquema. Miren ustedes, de Canadá, cuando un niño tiene glucosa, menos de 47, o sea 46, hasta 32, 32 a 46, tratamiento con VIORAL, 8 mililitros por kilo de peso. Si es menos de 32, endovenoso, con destroza al 10%. Ese es un esquema canadiense, donde el 47 ya comienza a tener importancia. No usar destroza por VIORAL. Eso ya está proscrito. Antes también se usaba. Los neonatólogos antiguos solían dar destroza al 33%. O sea, súper concentrada en un pequeño volumen para que el niño reciba glucosa pronto. Pero, ¿qué sucedía después? Como es oral, sin infusión continua, rebote. Está proscrito. Se da, en todo caso, fórmula o leche humana. La dosis de mantenimiento de infusión continua es 4, 8, 5, 8 miligramos por kilo por minuto. Y, en el caso de necesitar corticoides, solo se usará cuando la glicemia permanece baja. Aún si tienes un VIH que sobrepasa los 12, muy por encima del valor convencional, tienes que darle más de 12 miligramos por ciento. Tienes que hacer un tratamiento alternativo como es corticoides, hidrocortisona. No importa la dosis, porque eso no le van a preguntar. Hidrocortisona, para manejar hipolisemia, si sobrepasa esos límites, ¿no? Persistentemente baja y con VIH mayor de 12. Pocas veces se tiene que llegar a esta situación, porque el uso de corticoides provoca un riesgo incrementado de perforación intestinal en niños con RCU. El glucagón es un tratamiento alternativo, pero solamente para niños con eritroblastosis fetal o eritroblastosis, ¿no? Cuando ya nació, e hipoglicémico o con los hijos de madre diabética e hipoglicémico, pero como tratamiento de urgencia. O sea, una situación apremiante, de urgencia, donde hay una hipoglicemia sostenida y el tratamiento es con glucagón, 300 miligramos por kilo. Bueno, no importa eso, no le van a preguntar. Glucagón, recuerden, es hiperglicemiante. Y otra alternativa sería el corticoide que ya lo hemos mencionado, ¿no? En cuanto al pronóstico, el temor es que haya daño al sistema nervioso central. Y cuando se trata de hipoglicemia con errores innatos en el metabolismo, el pronóstico generalmente es malo y no depende de glucosa, sino depende del error innato mismo del metabolismo, propiamente dicho. Hiperglicemia, la definición de hiperglicemia es cuando la glucosa es más de 125 miligramos por ciento. Es infrecuente, transitorio. El temor a la hiperglicemia es que la hipertonía plasmática provoque daño neurológico, hipertonía plasmática. Pero como la glucosa tiene que ser eliminada, el filtro va a ser por vía renal. La glucosuria que produce la hiperglicemia puede provocar deshidratación osmótica y acentuar la hipertonía plasmática y provocar daño, ¿no? Ese es el problema de la hiperglicemia. Lo que vemos también nosotros en la parte clínica es que cuando un niño está infectado, séptico, grave y hace preglicemia, es como un anuncio, un mal anuncio, ¿no? Es un signo ominoso. En cuanto al tratamiento, si yo tengo demasiada azúcar en la sangre, lo que tengo que es evitar darle demasiada azúcar, ¿no es cierto? Entonces se reduce la carga de glucosa. Si es que estoy con una destroza al 12%, le bajo a 10 y estoy con 10 al 7.5 o cualquier otro valor por debajo del que estaba recibiendo previamente. En otras palabras, bajo la concentración, disminuyo el goteo, bajo el VIG y con eso hago controles seriados para determinar un control. Si no lo controlo, puede usar insulina cristalina. Puede usar insulina cristalina. Hipocalcemia, calcio, calcio bajo en sangre. Hay varios factores, varias situaciones donde puede haber hasta 8.000 hipocalcemia. A ver, hablemos de hipocalcemia. Entre las causas tenemos la prematurez. Recuerden ustedes que en el último trimestre se depositan minerales, hierro y otros elementos en el último trimestre. Niño que nace prematuro, riesgo de hipocalcemia. Presente y futura. Osteopenia, por ejemplo, en el prematuro puede haber. Cuando la madre tiene hipertiroidismo, el hipertiroidismo materno, situación no infrecuente, puede provocar supresión de la paratiroides fetal. Entonces la paratiroides hormona que hace la paratiroides es hipercalcemiante o hipocalcemiante. Hipercalcemiante, ¿no es cierto? Entonces la supresión de la paratiroides del feto puede provocar hipocalcemia. Estrés secundario a dificultades obstétricas. Asfixia con producción endógena de corticoides. O sea, una situación de estrés severo que libera corticoides endógenos propios al bebé, puede bajar la calcemia. Por lo tanto, es la explicación por la cual niños que nacen con asfixia, se les administra calcio. Pensando justamente en esto, en que la corticoterapia es hipocalcemiante. La hipoxemia favorece la secreción de calcitonina, lo que también ocasiona hipocalcemia. O sea, puede ser por corticoides endógenos que son hipocalcemiantes. Y además, la asfixia, el estrés, la hipoxemia puede provocar liberación de calcitonina. O sea, que a diferencia de la paratormona, la paratormona es hipocalcemiante, la calcitonina es hipocalcemiante. Entre las causas tenemos otras acidosis en la cual haces un tratamiento con bicarbonato. Recuerden que el bicarbonato es un yon con carga negativa. Entonces, cuando aplicas bicarbonato a la sangre, puede acoplársele a ese bicarbonato con carga negativa el yon calcio que tiene carga positiva. Y precisamente, la fracción ionizada de calcio es la fracción más importante del calcio. La fracción más importante. Entonces, puede provocar hipocalcemia del yon activo del calcio, el uso de bicarbonato. Y de la misma manera, cuando hay una condición de alcalosis, eso puede ayudar a disminuir el calcio sérico iónico. Primero, factores dietéticos en las dietas escasas en calcio y relativamente ricas en fósforo. La leche de vaca. Poco habitual esta situación porque a un bebé no le das leche de vaca. Si le das leche de vaca, es procesada como la maternizada. La llamada antes maternizada. Está prohibido por ley que tú digas que es leche maternizada. Porque induce a una creencia de la madre que es como la leche materna. Y lo que el ministerio quiere es que sepa que es una leche que no es como la materna, es una leche procesada. Entonces, la proporción que tiene de calcio y fósforo la leche de vaca, la que sale de la vaca es 1.3 a 1, mientras que la materna es 2.3 a 1. Por lo tanto, hay una relativa disminución de calcio respecto al fósforo. Y eso puede provocar hipocalcemia. Niños alimentados con leche de vaca, imagínate, hay esa condición de repente en situaciones de lugares lejanos del país, eso puede provocar hipocalcemia. El uso de citrato de amonio durante la sanguínea transfusión. Durante la sanguínea transfusión, yo retiro sangre y coloco sangre. Retiro sangre y coloco sangre. ¿Pero qué sangre coloco? La sangre que está en una bolsa que viene del banco de sangre. Y ahí tiene un preservante que es el citrato de amonio. Entonces, como el citrato, carga negativa, puede acoplarse al ion calcio, puede esto bajar el nivel de calcio sanguíneo. Entonces, cada 100 centímetros, la enfermera me avisa, ojo, llegamos a 100, entonces yo tengo que agregar un centímetro de gluconato de calcio al 10%, que es lo que tenemos en el país, para evitar la hipocalcemia durante la sanguínea transfusión. Entonces, aquí el mensaje es, la sanguínea transfusión tiene objetivos claros, importantes, perfecto. ¿Pero qué riesgos puede haber? Riesgo de infección, sí. Riesgo de NEC, ¿se acuerdan? Cuando una infección sanguínea transfusión se hace, estos cambios en las presiones a nivel de esa vascularidad, de esa zona intestinal, puede provocar NEC, riesgo de NEC. Pero también puede haber un riesgo de hipocalcemia, si es que no aplicas gluconato de calcio durante el procedimiento. Y puede provocar esto, hipocalcemia y hipomamecemia. Nutrición parenteral por ácidos grasos libres. Recuerden que la nutrición parenteral total tiene carbohidratos, proteínas y lípidos. Y entre los lípidos tienen ácidos grasos libres. Y los ácidos grasos libres también son moléculas que tienen carga negativa, por lo tanto se pueden acoplar al calcio, formando jabones. Estamos hablando de hipocalcemia. Y el valor de hipocalcemia es cuando el calcio es menos de 7 miligramos por ciento y el calcio iónico menos de 4 miligramos por ciento. Siendo más importante el calcio iónico. Pero la mayoría de centros tienen solamente dosaje de calcio sérico total. El cuadro clínico de hipocalcemia es inespecífico, pero lo característico serían temblores pero gruesos, no finos, fasciculaciones, convulsiones, cianosis, vómitos y los signos de chebostec y trozú. Que son infrecuentes en esta edad de la vida, pero son contracturas intensas. Y en el electrocardiograma hay T prolongada. Bien, cuando hay hipocalcemia y sospecha de esta, se debe dar tratamiento con gluconato y calcio endovenoso. Así como cuando se da glucosa al 10 por ciento, 200 miligramos por kilo, también con gluconato y calcio se da a una dosis de 200 miligramos por kilo, igual a 2 mililitros por kilo. Si un niño convulsiona, se hace una prueba terapéutica. ¿Por qué? Porque tú puedes dosar glucosa fácil con el glucotés, un aparatito, la cintita, pero calcio, no tienes un control de calcio rápido. Tendrías que pedir al laboratorio hasta que le saquen muestra y le dosen y el niño está convulsionando, hay que hacer prueba terapéutica.